Vemos de una fiscalía totalmente parcializada. Si la fiscalía actuara de forma imparcial, estaría investigando varias líneas de los hechos sucedidos y hoy vemos que solamente toma la línea que el gobierno y que el ministro del gobierno mandan. Y esa línea, al parecer, y por los hechos así se demuestra, está orientada a atacar a la oposición. Lo que ha sucedido con el señor Handman es una franca violación a sus derechos constitucionales, a las garantías constitucionales, a los derechos humanos. Y desde este comité repudiamos enérgicamente lo sucedido el día de ayer con el señor Fernando Handman. De ninguna manera puede secuestrarse a una persona la forma que lo han hecho. Y las pruebas, además, en cuanto a la citación y a la orden de detención, generan serias dudas de cómo se está manejando este proceso. Esa es una de las versiones que se están manejando. Hemos tomado conocimiento de ello, pero también tomamos conocimiento de lo que el señor Suñiga dijo que estaba todo armado por el gobierno. Por eso decía, si la Fiscalía obrara de manera independiente y transparente, estaría investigando todas las líneas y no solamente las que el ministro del gobierno manda. Porque esto lo manda y lo encabeza el ministro del gobierno, Eduardo del Castillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!